Tener sol y nieve no es algo que ocurra muy seguido porque cuando hay sol no hay nieve y cuando hay nieve no hay sol. Así que decidimos salir a jugar a la nieve. Lo primero fue empezar a inflar esta donita. La inflamos con el inflador de globos, cosa que funcionó perfecto. Luego nos comimos unos perros antes de salir, claro que sí. También metí a mi bebé en este saquito y pasamos por estas casas bellísimas que atrás tienen este parque, que no cobran absolutamente nada porque es un parque al aire libre. Obviamente llevamos nuestras tablitas que ya yo tenía guardadas de otros inviernos y ese inflador también los preparé y nos preparamos con guantes porque la verdad si estaba un poco frío, aunque había sol estaba frío y empezaron a lanzarse. Aquí nos dimos cuenta que están esos tubitos del estacionamiento así que tuvieron que cambiar de montaña. Yo me quedé en el carro con la bebé porque la verdad sí hacía bastante frío y acá mi hermano empezó a lanzarse y a grabarlo, claro que sí, porque lo tenía que subir a Instagram y lo que no se grababa no pasó. Así que nada, se estaban divirtiendo un montón. Aquí se la había congelado hasta el cabello. Decía que hacía demasiado frío, que no aguantaba, pero que se estaba divirtiendo un montón.